Damas y caballeros, estamos en Cataluña, aquí realmente vive el fútbol, España, uno de los estadios del fútbol más grande del mundo, me refiero obviamente al enorme Camp Nou, la fortaleza del Barcelona. Con ustedes los protagonistas, a continuación, Barcelona frente Olimpiakos, amigos del fútbol, bienvenidos, aquí estamos en los comentarios hoy, el señor Diego Fernando de la Torre, quien les habla en los relatos, mi nombre es Rodolfo de Paoli. ¿Qué tal Rodo? Saludo a todos en sus casas que nos acompañan en este espectáculo extraordinario. ¡Mirá lo que es esto, Dieguito! Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. ¡Gracias por ver el video! ¡Así forman los equipos! Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Barcelona frente Olimpiakos. Sargi Roberto, buen envío para él. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Rakitic. Coutinho. Pasó muy bien. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Mirálas! ¿A dónde la va a mandar? ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Va con todo hacia adelante! ¡Y la pelota se va al córner! ¡Hay tiro de esquina! ¡Por ahora no lo pueden parar! ¡Está rapidísimo! ¡Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Atención que puede convertir! ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 ¡Autor del gol! Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla a Diego Querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Volvemos con el marcador. 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. La juega larga, cerquita del córner. Iniesta. Va corriendo por el lateral izquierdo. ¿A dónde va? Abren el juego con ese pase. Allí alejaron el peligro, con la rápida acción del defensor. Ahí córner. Ahí está el cabezazo. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Balón por el sector derecho, bien jugado. La juega larga, cerquita del córner. Barcelona tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina. Saca arquero con los puños. Fortunis, la aleja de su área. Sergio Roberto. La cruza al área. Cabecea, puede ser. La pelota le quedó servida. ¿A dónde le pegó este muchacho? Muy buen intento. Muy, pero muy buen intento. Reaccionó muy rápido, pero no logró definir. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. ¿A dónde enviará el balón? Fortunis. Allí la recibe. Piqué lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Sárez y Roberto. Los jugadores al vestuario, porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor. Se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo, porque la diferencia es tan solo de un gol. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo. Es falta, amigos. Tiro libre. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted. Amarilla. Pique. Rakitic. Bukets. Iniesta. ¡Qué buena atajada del 1! ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Ya tienen una ventaja de dos goles! Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen una visión clara del momento del impacto. Y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Esto es saque de banda. ¡Míralas! Recibe con peligro. ¡Ahí va el cabezazo! Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Fortunis. Bien jugado hacia la esquina. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Gran corte justo a tiempo. ¡Ahí va! Rakitic se la saca de encima. Messi no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Y cuando ven que sos una amenaza real, te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos. Y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Sergio Roberto. Cuidado. Esta puede ser muy buena. El centro que sale desviado por el defensor. Esa que desde la esquina es córner. Saca el balón y aleja el peligro. Se eleva y cabecea. Bueno, viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Cuando el árbitro mira el reloj y marca. Que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. Fútbol, fútbol, fútbol. Goles, goles, goles. Alegría en el rostro de estos muchachos. Que nos regalaron una verdadera fiesta hoy. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Diego Latorre se los cuenta. Barcelona era el gran favorito a quedarse con el tribo. Y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos.